Preparado para llamarle dos canciones en una nota musical en un solo acordeón para ustedes una composición del profesor Guilla Maya Caprichos del Corazón y de Fabín Moreno Sin Derecho al Amor Música Todo el dolor dentro del corazón Acosta que me quita el punto que ha llegado En ningún tiempo es mi mayor ilusión Que me pasa el tiempo con esto ya que he enviado Música Cerrar las canas a pasar de los años A estar ver los hijos lo que quisieran ver Ahora el de nada no sirva el atendidor Para sanar lo que pudo haber sido el café Música Música Era el que el tiempo que moría Cuentando con esto de tu amor Música 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 Música